Y tenemos aquí justamente Antonio Moldaban, repito, Antonio Moldaban, quien es productor de cine catedrático de la Universidad de Guadalajara y que presenta hoy este largometraje de corte socioambiental, Vallarta, la bahía del Nuevo Chiapas. Y que pues él ha capturado todas estas imágenes que se dan en nuestra región, especialmente con pues este boom de la construcción de la gente que llega a trabajar a las obras, algunos bien pagados, unos no también, otros explotados, en fin. Pero vamos a, ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Antonio? ¡Feliz día! Muy buen día, estimada Susana. Oye, pues te deseamos mucho éxito. La verdad, vamos a estar muy al pendiente de este largometraje. Coméntanos, ¿qué te motivó a esta realización? ¿Qué me motivó a esta realización? Inicialmente me motivó la invitación que yo recibí por parte de arquitectos, topógrafos y urbanistas del CUAC, de mi centro universitario en Guadalajara, para impulsar un documental financiado inicialmente por Conacyt. Y como yo viví en Puerto Vallarta con una brasileña y quedé fascinado de Puerto Vallarta, dije, ah, quiero contribuir algo, si se me da la oportunidad, contribuir algo a favor de Puerto Vallarta. Porque me di cuenta de algunas disparidades que había y, por lo tanto, me dije, es un tema excelente por abordar, por evidenciar y por compartir, porque la gente tiene que conocer lo que está pasando. Y eso fue la motivación inicial de por qué impulsar esta obra que, entre tanto, se ha convertido en un largometraje. Al principio se entregó la obra para Conacyt, porque era un proyecto académico universitario del CUAC. Se entregó, después yo tomé la decisión de convertirlo en largometraje, y nos tardamos unos cuatro o cinco años más para tener obra de no ficción, como se llama en términos técnicos, fílmicos, que es sinónimo de documental, y que llegó a 75 minutos. Pero fue un proceso de seis años. Fíjate que algunas de las imágenes que he podido ver, que parecen así una fotografía espléndida, veo que tienes varias entrevistas con diferentes personajes de la región, y que, bueno, pues, a cinco años de distancia o más de la preparación de este documental, pues, ¿cómo ves la problemática que se vive aquí en la zona? Y, desde luego, que queremos, pues, ver el documental en su totalidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa, para, pues, desde luego que los jóvenes, los estudiantes vean este documental, Antonio. Querida Susana, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hace cuatro años, matemáticamente a cuatro años, en dos mil veinte yo me estaba preparando para ir a la estación científica de la Fundación Charles Darwin a las Islas Galápagos, donde iba a ser el estreno, ahora sí, mundial, por decirlo así, entre científicos, ornitólogos y todos geógrafos y biólogos marinos que había en la estación. Por la pandemia yo quedé varado en Ecuador seis semanas, es decir, se suspendió el estreno. Había gente invitada de Bélgica, de Holanda, de Perú, de Ecuador, de científicos que eran de todo el mundo. Era un hito muy especial para mí este feído estreno por la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, de dos mil veinte a la fecha, cuando concluimos la obra, para mí justo la situación ha empeorado. ¿Por qué? Porque si vamos, si partimos de Punta de Mita, rumbo por la carretera doscientos, serpenteando hacia Cruz de Guanacaste, incluso hay cierre de carreteras con el poder de quién sabe quién. ¿Qué poder se tiene para cerrar una carretera federal? La cuestión no es solamente eso, sino que en estos cuatro años, a mi criterio, la situación ha empeorado porque la industria hotelera, todas las industrias, la farmacia, por ejemplo, la industria agroalimentaria, todas las industrias están cooptadas por servir al dios dinero, lo cual lamenta, lastima más bien al ser humano como consumidor y también la industria hotelera y turística. En lugar de respetar el plan maestro de Jacques Cousteau, que lo elaboró hace treinta años y que desapareció o tuvo que desaparecer y que los empresarios hoteleros no lo conocen, eso es lastimoso porque si los empresarios conocieran que existe un plan maestro para hacer un ecoturismo en el sur de Nayarit y en las costas de México y en el mundo en general, aportaría mucho que ellos, que si ven por dios dinero, que si quieren nada más dinero, 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 también pueden sensibilizarte y decir, bueno, vivimos de la madre naturaleza, lucramos por la madre naturaleza y sin embargo no es así, ¿no? Entonces yo siento que la situación ha empeorado porque el dios dinero es muy, 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 muy poderoso, lamentablemente, y hay cierre de playas, hay cierre de carreteras, y eso lastimó, por supuesto, por ejemplo, a los pobladores de Punta Danita, que entrevistamos a Justín Niebla, a José Aguirre, que son activistas, fueron removidos como pobladores del antiguo Corral del Risco. Ajá, así es, nuevo Corral del Risco. Sí, fueron removidos y todo lo que es Punta Danita, pues son casas sinfonavit cada una de 5 millones de dólares, entre comillas, casas sinfonavit. Entonces, sí, la cosa podría mejorar, sin duda, si hay predisposición, si hay educación, si hay un entretenimiento proactivo, que yo creo que nuestro documental, que sí tiene una carga política, puede servir precisamente para empresarios que junto con los políticos pueden tomar decisiones y pueden tener una menor, digo, una mayor apertura hacia la protección, porque el plan maestro de Jacques Cousteau, que andaba por todo el mundo, el plan maestro para el sur de Nayarit, lo estamos abordando en el documental, estamos abordando las reuniones de Carlos Salinas de Bortari en la presidencia de la República en aquel entonces, en los signos. ¿Y qué pasa con todos estos documentos? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Carlos Ramírez Pau, el anterior director de Radio Universidad, me dijo, ¿sabes qué? Estos documentos están en Minnesota. Ok, yo invito políticos, empresarios, que por favor escasen este documento, este plan maestro, que fue elaborado con 150 oceanógrafos, biólogos, un montón de gente que convocó Cousteau en su momento y que hoy día es olvidado, es un ser olvidado igual que Ramón Bravo, por ejemplo. Ramón Bravo es el padre de la ecología en México, que era muy amigo de Jacques Cousteau, respectivamente de Jean-Michel Cousteau, el hijo del capitán Cousteau. Entonces, todo esto debe servir para que la gente refresque su memoria histórica recién, porque hablamos de 30 años. En estos 30 años se ha alterado muchísimo toda la Bahía de Banderas, desde Puerto Vallarta como ciudad hasta, digamos, hasta Nayarit, donde, por ejemplo, Nuevo Vallarta próximamente, en 10, 20 años, se va a llamar Midanta City. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Modifican la frontera del río Ameca entre los estados Nayarit y Jalisco? Tienen un poder extraordinario. Antonio, ¿cuándo puedes? Yo te agradezco la invitación que me enviaste para asistir al Congreso, lamentablemente no me es posible el día de hoy, pero que estemos en comunicación justamente para que tú vengas a Puerto Vallarta, que la gente de ambos municipios vea este largometraje, ¿te parece? Me parece perfecto. Es una cuestión de administración y de burocracia interuniversitaria, porque yo solicité a mi rector, doctor Madariaga, a mi rector del CUAD, solicité que se presentara al interior del estado de Jalisco, en todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara, que se presentara el largometraje documental. Es muy importante que la gente lo vea. Especialmente, mira, especialmente la gente de aquí de Puerto Vallarta, ya estamos en comunicación y desde luego para platicar y ver que se transmita, que se proyecte este documental. Yo te agradezco mucho éxito, sé que lo vas a tener en la presentación del día de hoy. Te mando un abrazo y estamos en... Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo estimada Susana y felicidades por todo lo que hace a favor de Puerto Vallarta. Muchas gracias. Hasta pronto, Antonio. Hasta luego. Gracias. Lindo día a todos. Gracias.